Adamari López vuelve a sobresalir y dejó a más de uno muy sorprendido, ya que en una foto se puede ver muy juntita con alguien y muy abrazaditos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Class Up. Luego de que anunciaron su separación con Costa y de durar unos días en polémica, ella vuelve a causar revuelo, ya que se ve en una fotografía acompañada de un chico muy guapo y esto ha logrado que salgan muchos comentarios sobre su situación sentimental y las personas se preguntan que si ya olvidó a Toni Costa. Sabemos que muchos de los seguidores de Adamari y de Toni quieren que ellos regresen y sean la familia que eran antes, pero luego de que se diera a conocer esta foto, algunos dicen que quizás ella no tenga planes de regresar con Costa y que cuando ella mencionó que dejaría a Toni, se veía muy decidida con lo que estaba diciendo. En la foto se puede ver a Ada con un vestido rosa y quien la estaba abrazando por la espalda es su compañero de hoy día Nacho Lozano y muchos dicen que entre ellos hay algo más que una amistad. Entre los comentarios se podían leer, mis amigos nunca me abrazan así, que viva el amor, adiós Toni, te la ganaron por lento. Uff, está muy chico para ella. Así estarían reaccionando al público con esa fotografía, pero la verdad es que entre ellos hay una muy buena y cercana amistad y aquí existe mucho cariño, pero la amistad y cariño es el mismo para sus compañeros y todos se conocen y se tratan como una gran familia. Por eso algunos no creen que entre ellos hay un romance, sino pura amistad, mientras que otros de sus seguidores dicen que los dos se ven muy bien y que aunque salgan abrazados eso no dice nada. Que ya la gente debe de dejar de pensar que si un hombre y una mujer son amigos, ahí hay un romance. Ahora nadie se puede abrazar porque ya son pareja, gente maduren por favor. Cuantos comentarios sin fundamentos. Yo digo que viva la amistad y el trabajo en armonía, amén. Desde que Ada Mar y Toni comentaron sobre su separación, han demostrado ser maduros que de verdad realmente quien importa es el bienestar de Alaya. Durante estos momentos por los que ha pasado Damari, sus compañeros de trabajo la han apoyado y uno de ellos es Nacho Lozano, quien se integraría este año al programa, pero a la sección de noticias. Ya para finalizar, y aunque no estamos hablando completamente de él, Toni este fin de semana tuvo que regresar a su país de origen y esto se debió a que daría unas clases de zumba en la escuela de baile de su familia, pero no lo haría acompañado esta vez, pues le tocó ir solito. Si te gustó el video dale like y déjanos un comentario. ¿Crees que esta información que han compartido será cierto o no? Síguenos también en nuestra página de Facebook y suscríbete a nuestro canal. Esto fue Famous Close Up, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.